Hola, soy Eliana Estrada, profesional en becas de la Fundación Grupo Argos. Desde la Fundación estamos felices de ir por todo el país entregando esta buena nueva, cambiándole la vida a nuestros jóvenes, transformando los territorios y ayudando a sus familias a que por medio de la educación, sus hijos puedan alcanzar los sueños de ser profesionales. Tenemos más de 290 becarios en todo Colombia. Son 290 vidas que hemos transformado y a la vez la vida de sus familias y de sus regiones.